Bueno, hemos trabajado principalmente con los jugadores que no tuvieron participación en el partido de ayer, ahora los que jugaron poco, los que jugaron, o empezaron jugando prácticamente hicieron un trabajo regenerativo muy leve, un poco de piscina, van a tener masaje, porque es totalmente recuperación, ya que pues ya hay dos partidos encima, tenemos un viaje también largo hoy y el martes tenemos que jugar, entonces, eso es lo que hemos trabajado hoy, hemos trabajado fuerte con los que no jugaron, y pensando ya un poco también en lo que podrá hacer Canadá, y viendo las posibles variantes o no, que vayamos a hacer en este partido. Luis, lo que sucedió ayer dejó bastante modesto al cuerpo técnico, de hecho lo hicieron saber así en zona mixta, ¿qué se habló hoy con el plantel? No sé si hubo algún tipo de encerrona o no, 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 lo que hablamos lo hablamos ayer, pues no, no, digamos molestos por un poco de frustración después del partido, ya por cómo fallimos esos puntos, pero lo normal, y bueno ya Pablo ha comentado con muchachos bastante lo que pasó y tendremos toda la vida, día de mañana para, pues, seguir ya preparando lo que viene y tenemos que olvidar pues esto ya, pasar la página y centrarnos en Canadá, saber que es una final para nosotros, lo mismo que para Canadá y que tenemos que jugarlo como se juegan las finales. Luis, ¿qué tanto preocupa el hecho de que Costa Rica en los últimos partidos ha logrado tener ventajas, pero no las ha logrado mantener, verdad, España en contra México fue igual, a Jamaica se le dio vuelta y no se logró mantener, ¿qué tanto los ocupa y les preocupa eso a ustedes? Bueno, y nos ocupa en que tenemos que seguir insistiendo en lo que las condiciones que nosotros tenemos, en lo que nosotros creemos y que seguir trabajando en eso, porque creemos que eso es lo que nos va a sacar de esto y bueno, estar más atentos o hacer algo más extra que no hemos podido hacer hasta ahorita para que no nos suceda eso. ¿En el juego de ayer dejó algún tipo de bajas y cómo sigue lo de Gamboa, si ya tiene claro si lo vamos a utilizar el martes? Todavía no lo tenemos claro, hoy ha hecho un trabajo de prevención, un poquito ahí para ver si probará mañana y ya veremos si mañana, bueno, nos darán el parte médico, si ya podemos contar con él o no, se ha hecho un trabajo de prevención con él y de rehabilitación y esperaremos hasta mañana a ver si podemos contar con él o no. ¿Y el resto de muchachos? No, el resto están bien, el desgaste físico normal después del partido, pero no nada grave.